Dice la bendita palabra Filipenses capítulo 4 y su verso 11. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tiene Biblia puede abrir la bendita palabra de Dios. Dice, capítulo 4 de Filipenses y su verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy a enseñar. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que repitamos todos unidos en esta hora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repitamos, todos unidos. Todo, no me lo diga lo fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle el mejor aplauso. Se puede sentar. Hoy estamos reunidos aquí, celebrando 21 años de ministerio. 21 años. 21 años se dice fácil. 21. Es re fácil decir 21. Pero vivirlo, pero pasarlo. Si nos contara Rudy lo que ha pasado. Hoy en el tema le ponemos el proceso de un ministerio. Vemos ministerio de 20 años, vemos ministerio de 30 años, vemos ministerio de 40 años, vemos ministerio de 50 años. Dice, decirlo es fácil, pero pasarlo está un poco difícil. Pero como dice Pablo, todo... No sé si existe el pozol aquí. Nosotros tomamos el pozol allá. Aquí no solo, solo atol. Solo atol. Bueno, atolito, bueno. Pero yo quiero que como que se hubiera tomado atol. Como que se hubiera... Nosotros tomamos el pozol allá. El pozol. Entonces yo quiero que diga hoy todo... Todo. Hay mujeres, hombres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, escuchen. Jodiciamos ministerios. Vemos ministerios bendecidos por Dios. Vemos ministerios grandes. Públicos grandes. Ministerio con carros. Ministerio con casas. Es ministerio bendecido. Pero la pregunta viene. ¿Cómo comenzó ese ministerio? ¿Cómo empezó ese ministerio? Hoy ha venido desde Chiapas, México. Que recuerden. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo empezó los primeros años? Hoy, el ministerio de Pastora El Melindo. Una iglesia de mil miembros. Una iglesia bendecida. Una iglesia bendecida. Una iglesia dándole cobertura a más de 50 iglesias. Buenos carros. Buena comida. Buena ropa. Buenos perfumes. Todo bueno. Y dicen los muchachos. Y dicen los muchachos. ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Dónde se compra eso? Yo quiero estar en ese nivel de bendición. Pero yo le quiero decir. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Díganme, amigo. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Solistas. Todos los que están comenzando. No se desanimen. Los ministerios que ven hasta allá. Los ministerios que ven bendecido, prosperado. Comenzamos con ustedes. Yo comencé hace 19 años. Me acuerdo los primeros pasos del ministerio. Zapatos rotos. Llegaba en los altares con zapatos rotos. Me acuerdo una vez que un pastor me dijo. Y nunca se me va a olvidar. Me dice, Hermelindo, quiero que estés en mi evento. Pero yo quiero que te pongas un buen traje. Una buena corbata. Y un buen perfume. Porque van a llegar ministerios fuertes. Ministerios bendecidos. Y yo quiero que llegues a mi evento. Y yo me puse tan alegre, tan alegre, tan alegre. Dije, amén. Antes de asistir al evento, empecé a orar, ayunar, orar y ayunar. Compré un cassette de un guatemalteco. Una pista. Empecé a ensayar, ensayar, ensayar. Ensayar, ensayar, ensayar. Tenía 70 pesos de dinero. 70 pesos. Como 35 quetzal. Voy al mercado. Voy al mercado. Llego a un mercado donde venden ropa usada, ropa de paca. Y empiezo a buscar mi saco usada. Comparando con el pantalón que llevaba. Y me dice el vendedor, muchacho, ¿qué necesita? Y le digo, yo necesito un saco, el color que llevo del pantalón. Y me dice, si lo quiere, si quiere tener un traje completo, vaya al centro. Ahí está. Y le pregunto, ¿y cuánto valdrá? Unos mil doscientos. Llevaba 70 pesos. ¿Me hacía falta cuánto? Cien, mil, ciento treinta. Era imposible. Era lo único que llevaba. 70 pesos. Y le dije, ¿y esto cuánto vale? Creo que 40 pesos. 45, me lo traje a casa. Compré una corbata usada que parecía chorizo. Estaba todo arrugado. Llego a mi casa, me pongo el saco. Y la manga me llegaba hasta aquí. Con el dolor de mi corazón, saqué una aguja. Doblé la manga, empecé a costurar. Pero yo tenía esta frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Yo no tenía ni una plancha, calenté un vaso grande, lo calenté en la estufa. Empecé a plancha, empecé a plancharlo. Y cuando estaba yo planchando, me venía esta frase de Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Cada momento que pase, cada momento que pase, no le cuente a su vecino, porque él le puede contar toda la colonia. Cuéntele a Dios. Dios, diga todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Diga conmigo, levante su manita. Todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Dale el mejor aplauso. Llego al evento. Llego al evento. Y cuando yo llego al evento, pastores, nadie me recibió ese día. Me fui a sentar, donde estaba el evento. Nadie estaba todavía. Nadie me recibió, nadie me ofreció un agua. Hoy cuando llego aquí, Richard me estaba esperando estacionar mi carro, bajo. Y dice, adelante pastor. Me llevan a la cocina y dice, mira, aquí está el pollo criolla, de rancho. Y me dice, aquí hay Coca-Cola, aquí hay Gatorade, aquí hay jugos. Pero escuche bien, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Llego al evento, nadie me recibe. Estaba ahí listo con mi pista. Yo le fui a hablar al sonidista. Le dije, mira, me toca una participación. Yo quiero que me apoyes. Pones en el deck donde toca el cassette, la cassetera. Solo te voy a hacer una seña. Vamos a hacer algo profesional. Te voy a hacer una seña así. Y le pones play. Y voy a empezar a cantar. Estaba sentadito en una esquina. Con el saco usado. Usada. Con la corbata viejita. Con mis zapatos rotos. El Melindo Jiménez estaba sentado allí. Y llegan los invitados. Y cuando veo que llega un carro del año. Manejando. Y dice, viene el siervo. Y se fueron. Un equipo detrás fueron a bajar. Y le dicen, bienvenido, le dicen. Le dan un abrazo. Lo llevan a la cocina. Todavía lo siguen. Como que lo estuviera viviendo ahorita eso. Lo llevan, lo pasan al altar. Le ofrecen jugo. Le ofrecen refrescos. Y se sientan. Y yo todo. Mal vestido. Y ellos con perfumes finos. Con relojes. Con zapatos finos. Con traje fino. Y yo los quedaba mirando. Y decía. ¿Acaso yo no soy hijo de Dios? ¿Acaso yo no soy siervo de Dios? Pero yo siempre llevaba esta frase. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Yo le quiero decir ministerios. Yo le quiero decir. Que en el ministerio hay un proceso. Hay un proceso de desprecio. Hay un proceso que nadie te quiere. Hay un proceso que nadie te ofrece nada. Hay un proceso de escasez. Por eso dice Pablo. Sé vivir humildemente. Y sé vivir cuando yo tengo. Sé vivir humilde. Y sé tener en abundancia. En todo y por todo. Estoy enseñado. Así para estar saciado. Como para tener hambre. Así para tener abundancia. Como para padecer necesidad. Hay un tiempo. Que vamos a padecer necesidad. Yo le quiero decir. Cuando llega ese tiempo. De padecimiento. Llega ese momento de escasez. Llega ese momento. Que no tienes nada. Allí le vas a demostrar. A Dios. Allí le vas a demostrar. Que en verdad lo amas a él. Que no estás por dinero. Que no estás por fama. Que tú estás porque Dios te llamó. Para predicar su bendita palabra. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Cuando me toca la participación. Normalmente cuando comenzamos. Nos dan el primero. O el último. Nos dan la participación. Cuando todavía están arreglando. Las sillas. O si no. Te dan. Cuando ya lo estén levantando. Me dan la participación. Primero creo. Me dan. Y yo paso. Al altar. Y le digo. Dios me bendiga. Nadie dijo. Amén. Todos decían. Que se baje. Y a ese hombre. Y voy a cantar mis cantos. Y le hago la seña. Al muchacho. Y empiezan a darle play. Y empezan. Empieza la pista. Un minuto. Empecé a cantar. Con ganas. Con deseos de cantar. Y llevaba como un minuto. Y empecé a enrollar. Y empezó a enrollarse. Mis cintas. Todo me salía mal. Todo me iba mal. Compré mi primer celular. Que parecía ladrillo. No sé si se acuerde. Yo creo que todavía se acuerda. Yo compré mi primer celular. Estaba feliz. Porque ahora tenía mi celular. Parecía ladrillo. Pero tenía fuerza para cargarlo. Y empiezo a hacer mi tarjeta personal. Compré un cuaderno. Corté por pedazos. Empecé a poner mi nombre. Hermelindo Jiménez. Y mi número. Para cualquier indicación. Le daba a los pastores. Pastor. Aquí está mi tarjeta. Con cuaderno. Anotado ahí mi nombre. Y decía a los pastores. Amén. Cualquier rato. Lo invitamos. Y agarraba el papel. Los pastores lo agarraban. Y lo tiraban. Yo iba. Tardó como dos meses. Tener mi celular. Nadie me llamaba. Entonces yo fui. Donde venden el celular. Donde me vendieron el celular. Y les digo. ¿Sabes qué? Su celular no sirve. Porque no me llega llamada. Y dice el muchacho. A ver. Deme su número. Y tal. Le di. Y empezó a marcar. Ahí. Y dice. Empezó a sonar. Y me dice. Está bien su celular. El problema. Nadie lo llama. Hoy en estas alturas. Me canso de recibir llamadas. Dice. Te llamamos de los Estados Unidos. Queremos saludarlo. Ya me canso. Pero regresando. Atrás. Regresando atrás. Por eso yo le quiero decir. Todos los que ya avanzamos. Un poquito. No se olvide. De los que vienen. Atrás de nosotros. Seamos hombres. Que apoyen a otros ministerios. Que están comenzando. Hay ministerios. Que se nos han subido. Los humos en la cabeza. Nos sentimos. El gran hombre de Dios. Pero no. No se olvide. De donde vino. Hermana Catarina. Nunca nos olvidemos. De donde Dios nos sacó. De donde comenzamos. Yo soy un hombre agradecido a Dios. Que yo amo su obra. Yo amo a Dios. Pero nunca me olvido. Pero nunca me olvido. De como comencé. Como andaba. Yo iba a predicar su palabra. Dos horas caminando. Por ir a predicar. Me quedaba a dormir en las casas. Porque no había carro. Hoy solo arranco mi carro. Me regreso para México. Hoy me sumo en los aviones. Y voy a predicar su palabra. Y voy a predicar su palabra. Aleluya. Pero el tema le puse. Todo tiene un proceso. Amén. Si usted está comenzando pastor. Si usted está comenzando solista. Evangelista. No se desanime. Diga cada momento de golpe. Diga. Todo lo puedo en Cristo. Que me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo. Que me da la fuerza. No importa problema. No importa aflicción. No importa dolor. No importa desprecio. Pero tenga esa frase en sus labios. Y diga. Todo lo puedo en Cristo. Que me da la fuerza. ¿Quién le da la fuerza cuando tengan ese dolor? ¿Quién le da la fuerza para avanzar cuando ya no puede? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Levante su mano. Diga. Gloria a Dios. Diga. Gloria a Dios. Todos los que nos están escuchando por la radio. Tiene problema. Tiene enfermedad. Tiene aflicción. Tiene una deuda. Ya no lo puede cancelar. Diga esta frase. Todo lo puedo en Cristo. Que me da la fuerza. ¿Quién te da la fuerza? Es Cristo Jesús. ¿Quién te puede sanar? Es Cristo Jesús. ¿Quién te puede ayudar en el día de la angustia? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Jesús Jesús. Amén. Amén. Pablo decía. Sé vivir humildemente. Ah. Humildemente. Pero los que llevamos años. Hay momentos que decimos. Es que yo quiero esta comida. A veces somos tan exigentes. Acordémonos. ¿Para qué nos hacemos? Acordemos de dónde venimos. Cuando estábamos comenzando. Queríamos refresco y no nos daban. Queríamos comida. No nos daban. Ahora que tenemos todos los que ya avanzamos un poco. Aprovechemos. Pero seamos humildes. Seamos humildes. A su nombre. Se vivir humildemente. Y se tener en abundancia. Todos los que han pasado la humildad. La pobreza. El desprecio. Van a saber. Cómo manejar. Cuando llega. La abundancia. Pero todos los que no pasaron en humildad. Todos los que no pasaron en pobreza. En derrota. Cuando tengan. Se les sube fácilmente. Pero cuando alguien ha sufrido en el ministerio. Cuando tengan abundancia. Va a saber. Cómo pararse. Va a saber. Cómo agradecer a Dios. A su nombre. En todo. Y por todo estoy enseñado. Ah. Mira cómo decía. En todo estoy enseñado. Así para estar saciado. Como para tener hambre. Así para tener en abundancia. Como para padecer necesidad. Pablo. Había sufrido Pablo. Había pasado escasez Pablo. Pablo. Había. pasado problema. Había pasado problema. Había pasado problema. Por eso dijo. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Todo. Digo amigo. Todo. Repite todo junto. Todo. Pero dígalo fuerte. Todo. Todo. Pero hay veces. Hay cristianos. Que no todo. Le llega una enfermedad. Dice. Ay pastor. Ya no voy a seguir adelante. No me tome en cuenta. Este próximo culto. Porque no voy a participar. Pablo. ¿Por qué? Porque le venció. Su problema. Pero Pablo dice. Todo. Lo puedo. En Cristo. Todo. Lo puedo. En Cristo. Me acuerdo una vez. Que no se me va a olvidar. Voy. Predico. No me dan nada. Ni un vaso de agua. Y ni me dan. Ni un poco de ofrenda. Regreso. Mis hijos. Mi esposa. Estaban viviendo. En la capital. De. De Chiapas. Tuxa Gutiérrez. Y yo estaba. En San Cristóbal. Predicando. La palabra. Llego a la capital. No tenía pasaje. Para regresar. Le digo. Mi mamá. Présteme unos pesos. Para irme a ver. Mi familia. Me da mi mamá. Llego a la capital. De Tuxa Gutiérrez. Capital de Chiapas. Llego. En la terminal. Y no me ajustó. Ni para el taxi. Fui caminando. En la mea esquina. Estaba una niña. Cantando un coro. Una alabanza. Y estaba arrodillada. La niña. Con la mano. Hacia arriba. Pidiendo limosna. Y cantando. Una alabanza. Y cuando abro mis ojos. Era mi hija mayor. El hijo del predicador. Estaba pidiendo limosna. Y cuando veo a mi hija. Lo abracé. Pero no le pude decir. Mi hijita. No te preocupes. Llegó papá. Porque no llevaba ni un peso. Que darle a mi hija. Pero solo se me vino en la mente esto. Que decía Pablo. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Nuestro hermano Rudy. Celebrando 21 años de ministerio. Que problema ha pasado. Que aflicción ha pasado. Que escasez ha pasado. Yo me imagino que mucho. Mucho desprecio. Mucho dolor. Mucha aflicción. Pero hoy. Está aquí. Junto con nosotros. Celebrando. 21 años de victoria. 21 años. De respaldo con el Señor. Levante su mano. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Denle el mejor aplauso. Dásalo fuerte. 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 Hoy. Yo quiero orar. Por la vida. Del salmista. Del evangelista. Hoy ha llegado hasta México. Pero cuando comenzó. Yo me imagino. Yo me imagino. Que en su mente. Dijo. No sé dónde voy a llegar. Pero escuche bien. En la mente de Dios. En el corazón de Dios. Ya estaba ahí. Dijo. A Rudy lo voy a levantar. A Rudy. Lo voy a llevar a México. Los primeros años que comenzó. Quizás él. Quizás por muchas veces. Dijo. Ya no puedo. Ya no sé qué hacer. Tanto problema. Tanta crítica. Tanta lucha. Pero Dios dijo. Sabes que Rudy. Rudy. Te voy a levantar. Vas a ir a México. Vas a ir en otros lugares. Te voy a bendecir. Y vas a celebrar. Tus 15 años. Tus 20 años. Y tus 21 años. Te voy a dar la victoria. Hoy. Yo quiero que se ponga de pie. Yo quiero que pases Rudy. Si está su esposa. Y todos los pastores. Yo quiero que pasen. Yo quiero bendecir a Rudy. Orar por la vida. Todos los pastores. Se ponen de pie. Pasen aquí por favor. Si. Todos puestos de pie. Pueblo de Dios. Traigo una palabra para ti Rudy. Levante todos los invitados. Pueblo de Dios. Levántese. Si. Aquí está el Señor. Pastores. Pastoras. Pasen por favor. Mi amigo Rudy. Yo le quiero decir esto Rudy. Vienen cosas grandes para tu ministerio. Levanta su mano pueblo de Dios. Vienen cosas grandes para tu ministerio Rudy. Dice el Señor. Yo conozco tu aflicción. Tu dolor. Yo estaba contigo. Cuando no llevabas dinero en tu bolsa. Pero a pesar de eso predicaste mi palabra. Yo estuve contigo cuando te despreciaron. A un ministerio te despreciaron. Te menospreciaron. Pero ese día yo estaba contigo Rudy. Estaba a tu lado ese día. Estaba contigo cuando nadie daba un peso por tu ministerio. Tú anhelabas tu grabación. Y yo escuché tu voz. Dice el Señor. Y yo puse hombres. Para que hicieran ese proyecto de grabarte. Y por esa grabación se abrieron muchas puertas. Pero hoy te dice el Espíritu Santo Rudy. Viene tiempo de ensanchamiento. Lo que has visto. Todavía no es nada. Vienen cosas grandes. Cosas grandes. Cosas grandes. Cosas maravillosas. Estarás en escenarios. Estarás con hombres de éxito. Verás mi gracia. Dice el Señor. Solo demando santidad en ti. Humildad en ti. Dice el Señor. Pastores vengan a rodear a Rudy. Pastores pasen aquí. Rodean a Rudy. Todos orando. Todos orando. Todos orando. Levante su manita. Gracias Padre. Sí, sí, sí. Gracias mi Señor. Aquí la vida. Sí, 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 sí. Todos clamando, todos clamando. Bendicioso en la vida. Dios, Dios, Dios. Pedimos por tu hijo Rudy, Señor. Hoy veintiún años de ministerio celebrando. Veintiún años de lucha. Veintiún años. Veintiún años de victoria. Pero hoy celebra sus veintiún años de victoria. Porque hasta ahora aquí está. Aquí está. De pie en la obra. Trabajando. Bendecimos. Dios, fortalece su vida. Guarda su vida. Cubre con tu sangre. Bendice Dios. Bendice Dios. Guárdalo Dios. Lo mejor viene en camino. 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 Bendice Dios. Sí, sí, sí. Tu mano de poder. Tu mano de poder. Poderoso, santo. Sobre la vida del Padre. Sí, sí, sí. Cuídalo. Bendice Dios. Sí. Muchas gracias, mi Padre. Oh, bendito Dios. Bendice Dios. Sí, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Bendigo su esposa. Bendigo sus hijos. Bendigo todo lo que hace, Padre. Tú guardas su salida, su entrada. Tú guardas, poderoso santo. Tú bendices, poderoso santo. Declaramos que lo mejor viene en camino, Dios. Declaramos que lo mejor viene en camino, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.